Seguimos avanzando Y Domingo Suárez Presenta el aniversario de Doris Ferrer Nuestra yauditita de Boro Perú, Perú Seguimos bailando esta noche Y será para siempre Aquí está Contigo una vez más Porque te quiere Porque te ama Doris Doris Ferrer Ven al mente Y en la divorciada Conseguiste lo que tú querías Genaro Yuki Me pediría Que libre de tu mente Ya lo veré De tu mente ¿Por qué no? Finalmente Si es parte de la vida el néctar Ya no divorciamos El néctar de las bebidas El néctar de la vida el néctar Conseguiste lo que me daba Ahora Eres libre Salú, manita Márchate No quiero verte tú ¡Vamos, vamos, Perú! Sigue adelante Con la fuerza de una mujer Como Doris Doris Ferrer Que afirirá Perú Music Internacional Y la microchume Que me va a recibir Pues desmío Durante mucho tiempo Sin embargo No me comprendiste El cariño Que te ofrecía Muy sincero No te convenció Desesperada Y muy solitaria Si me dejas Compañero mío Recepcionada Y muy solitaria Si me dejas Cariñito mío ¡Venga, baila! ¡Venga, baila! Desesperada Y muy solitaria Si me dejas Compañero mío Recepcionada Y muy solitaria Si me dejas Cariñito mío ¡Sabelecita! ¡Oye! ¡Oye, chiquita! Para la gente linda Que están Y producciones ¡El Perú! ¡América y el mundo! ¡Sí, sí, sí! Y creafilada Perú ¡Salud, salud, Odis! La selección De los músicos Peruanos Y en la paz Los chicos Y las chicas Casualidad ¡Eh, eh, eh, eh! Gracias, chiquita Es casualidad No es casualidad Y todo con las manos arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Eso! ¡Zapatea! ¡Vamos, Jampier! ¡Zapatea! ¡Eso, Jampiercito! ¿Y dónde están los cerveceros? ¿Dónde, dónde? ¡Dónde, dónde! ¡Dónde, Tabor y Ferrer! ¡Salud por ellos, chicas! ¡Salud por ellas! Tú pensarás Que sin mí Y sin ella Ha sido fácil No te equivoques Y se podrían ¡Vamos! Hasta aquí se tomaron ¡Vamos, mamita! De cabellito blanco ¡Creatividad, Perú! ¡Sap! Y también producción Es el Perú Tú pensarás Que sin ti Ha sido fácil ¡Cómo dices! No te equivoques ¡No! Quise morir ¡A ver, vamos todos! ¡Vamos todos! No comprendía Debes saber Que te amaba Pero el vecino No se paró ¡Vamos, Marquitos! ¡Voy a Martín! ¡Y a manos arriba! Sin ti Nada ha sido fácil ¡Ese es el Amoradoris! Rosa María Rosita Mayra y Pionela ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Felicidades por tu aniversario! Nos dicen Rosita María Rosita Mayra Y Pionela ¡Supersaraz! Y con corporación Sáquez recitada ¡Y da que producción es ¡Da y producción es! Si ya no hay remedio No tiene caso seguir así Son muchas noches Que no dormí Pues a tarde Me olvidan los recuerdos ¡Recuerdas! Que tantas veces Me hizo sufrir ¡Vamos, Jampier! ¡Ey! Tú tan lejos Yo tan triste ¡Ay, qué pena para mí! Tú tan rico Tú tan mal Tú tan rico Yo tan pobre Para ti ¡Díselo! Tú tan lejos Yo tan triste ¡Ay, qué pena para mí! Tú tan rico Tú tan alto Yo tan pobre Para ti ¡Ahora! Tú tan rico Tú tan alto Yo tan pobre Yo tan pobre ¡Ay, qué pena para mí! Nadie sabe para quién trabaja Así será ¡Y vamos! ¿Y dónde están los arequipeños? ¡Arriba, justo! ¿Dónde están mis paisitas? ¡Comas, comas, comas, comas! ¡Y la gente a Puente Tierra! ¡Yo me voy a la once! ¡Ahí está tu madre! ¡Y la gente a Puente Tierra! ¡Con cariño siempre! ¡Y los yaullinos! ¡Ellegó en Tierra! ¡Vamos yaullinos! ¡Eh, eh! ¡Los chimotanos! ¡Eh, eh! ¡Guacho, guacho, guacho! ¡Eh, eh! ¡Y los ayacuchanos! ¡Para mi gente de Puno! ¡La gente de Trujillo! ¡Oh! ¡Feliz! ¡Cajamarca! ¡Uh! ¡Cajamaisita! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Arriba Cajamarca! ¡Arriba Cajamarca! ¡Y gente de Cajamarca! ¡Trujillo! ¡Cabelica! ¡Huanca Belica! ¡Cosa delicada! ¡Qué bonito! ¡Por Yauyos! ¡Yauyos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Por Tomas, Yauyos! ¡Barranca, barranca! ¡Vamos, Tomas! ¡Eso! ¡Tomasino, Guajara, Bosta! ¡Y huanca Belicano! ¡Cosa delicada! ¡Dónde están los piranos! ¡Los piranos, 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 cumbres! ¡Y va, y va, y va! ¡Mírate! ¡Eso! ¡Eso! Un saludito para nuestra fama número uno, Ana Dionisia, por Tomas Yauyos. ¡Eso! ¡Porque Doni Ferranas ha cantado bonito! ¡Y su amor, Wilder Espinosa, siempre juntos! ¡Gracias!